Hola, buenos días, agradecemos a todos su presencia, es un gusto para nosotros recibirlos esta mañana en la cual dos profesionales de nuestro estudio van a hablar sobre un tema de tanta actualidad y trascendencia para todos aquellos que estamos vinculados de una manera u otra a la actividad empresarial y puntualmente también aquí en Punta del Este. Agradecemos a Gran Hotel por haber ayudado a organizar esta conferencia y hacerlo de la mejor manera y por otro lado comentarles que esta conferencia es parte de una serie de conferencias que el estudio viene realizando durante todo este año en el marco de la celebración de sus 90 años de existencia en el país. Aprovechamos también para comentarles que la oficina aquí en Punta del Este la hemos trasladado, ahora estamos en la calle 29, esquina de la calle 24 en la península y bueno, como siempre manteniendo el mismo compromiso y la apuesta al desarrollo de esta ciudad en la cual estamos instalados desde hace ya 7 años. Ahora sí, cedo la palabra a los expositores, el contador Daniel González, socio de nuestro estudio y al doctor Guillermo Sena, abogado integrante del departamento tributario de Posadas, Posadas y Vecino, los cuales ambos son expertos en la materia que hoy nos convoca, que es la transparencia fiscal internacional y una serie de modificaciones que se están implementando al respecto y que entendemos son muy importantes. Así que bueno, cedo la palabra al doctor Guillermo Sena y comenzamos la charla. Gracias Micaela por la presentación. Muy buenos días a todos. Antes que nada agradecerles por haberse tomado el tiempo de venir hasta acá en estas épocas del año bastante complicadas. Confieso que vi alguno con luz más de verano que me generó cierta envidia. Pero bien, antes de empezar a hablar del tema en sí mismo, a mí me parecía importante hacer una aclaración en cuanto a cuál era el objeto de esta charla cuando nos la propusimos. Nosotros no vamos a tratar estos temas de una forma técnica o académica o demasiado profunda desde esos puntos de vista. Nuestra idea es que esta charla sirva para explicar estos temas de una manera lo más sencilla posible, no con profundidad técnica, para que ustedes en cierta manera se puedan llevar información de utilidad para entender cómo van a funcionar las cosas de aquí en más. Dicho esto, nos ponemos a hablar del tema. El tema de la transparencia fiscal está situado digamos en el contexto internacional que vive el mundo actualmente y Uruguay no es ajeno a ese contexto internacional. Quizás describir todo el proceso que a nivel internacional se viene dando en materia de transparencia fiscal puede ser muy engorroso y puede llevar mucho tiempo. Con lo cual yo lo que hice fue elegir arbitrariamente algunos eventos o hitos que fueron ocurriendo a nivel internacional, pero que sirven para contextuar o para entender cuál es la razón de por qué se están dando ciertos cambios acá en Uruguay. Que va a ser en realidad lo medular de la charla de hoy. Entonces lo primero que elegí como algo importante es que en el año 2009 la OCDE incluyó a Uruguay en una lista negra por un periodo muy cortito, algunos días. ¿Por qué la incluyó en esa lista negra? Bueno, porque consideró que Uruguay no estaba cumpliendo debidamente con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal e intercambio de información. En aquel entonces Uruguay tenía un sistema de acciones al portador, no tenía tratados con otros países para el intercambio de información y para evitar la doble imposición, pero inmediatamente las autoridades de ese momento se comprometieron con la OCDE a cumplir con esos estándares e inmediatamente Uruguay pasó a una lista gris. Y en el ámbito de la OCDE en ese mismo año se genera el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información, del que Uruguay se incorpora como miembro nacional, como parte de una muestra de ese compromiso que había asumido. Acá hay otro tema importante que lo vamos a ver más adelante. En el año 2010 la OCDE abre a la firma de países no miembros de OCDE, digamos la democratiza, la firma de la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Asuntos Fiscales, que entre otras cosas es el marco jurídico que a nivel internacional establece el intercambio de información. Lo menciono porque van a ver que tiene relevancia más adelante. Ahí me paso algunos años y en el 2013 viene algo importante que ustedes van a escuchar, ya lo deben de haber escuchado y lo van a seguir escuchando, que es el Plan BES. Es un plan que contiene ciertas acciones para evitar la evasión a nivel internacional, también propuesto por la OCDE, que puntualmente la idea principal de ese plan es combatir la evasión especialmente por aquellos grupos empresariales o empresas multinacionales que tienen la posibilidad de estar presentes en distintas jurisdicciones y valiéndose en cierta manera de los tratados para evitar la doble imposición que existen, puedan llegar a no pagar impuestos en distintas jurisdicciones. Ese es el principal objetivo de este plan, que también en definitiva sirve como marco o antesala en todo esto del intercambio de información. Hay bien algo importante en el año 2014, en febrero concretamente, el G20 aprueba el CRS. Ese término se escucha muy a menudo hoy en día, porque es el Common Supporting Standard, que es el estándar a través del cual la OCDE le da lanzamiento al intercambio de información automático a nivel internacional. En julio se publica y en octubre de ese mismo año adhieren 51 jurisdicciones. Y Uruguay, en ese año, ante la OCDE, se compromete a intercambio información financiera a efectos tributarios con otras autoridades fiscales a partir del año 2018. A partir del año 2018 comenzaría a intercambiar información respecto al año 2017. Solo para entender qué es el CRS, bueno, un poco lo que decía, es una norma o estándar de reporte de información, es el estándar que plantea la OCDE que deben seguir todos los países para implementar el intercambio de información. Está basado en la ley FACTA, una ley aprobada en Estados Unidos en el año 2010, que medularmente lo que establece es que las distintas entidades financieras del mundo le deben reportar a la autoridad fiscal de Estados Unidos información acerca de las cuentas de residentes o nacionales de Estados Unidos, bajo percibimiento de sufrir una serie de retenciones. El CRS lo que hace es determinar cuál es la información financiera a ser intercambiada, cuáles son las obligaciones de las entidades financieras obligadas a remitir la información y cuáles son los procedimientos que deben de llevar a cabo esas entidades. Cuando veamos cómo se va a implementar acá en Uruguay, vamos a ver qué es exactamente el cumplimiento de este estándar. La idea central del CRS es que las entidades financieras deben revisar sus cuentas financieras, identificar aquellas que son reportables en el marco del intercambio de información y aplicar reglas de debida diligencia sobre esas cuentas, efectos de identificar a los titulares y la información y luego remitirla a la autoridad fiscal de su país, donde son residentes, para que lo pueda intercambiar con otras autoridades. Entonces, eso es un poquito muy a grandes rasgos el contexto internacional que sirve de expresala para esto, para los cambios que se están dando a nivel de Uruguay. Por un lado, a nivel internacional, Uruguay, a través de la ley 19.428, ratificó esa convención multilateral de asistencia mutua en los centros fiscales que mencionabas anteriormente, que entró en vigencia luego de que se cumplieran ciertos plazos que se han establecido en la propia convención a partir del 1 de diciembre del 2016. Como les decía hoy, esa convención es la que regula la asistencia mutua entre las distintas administraciones tributarias y entre otras cosas, y lo más importante, es la que regula el intercambio automático de información financiera de efectos tributarios. ¿Por qué es importante esto? Porque Uruguay, al haber ratificado esta convención, pasa a estar obligada, pasa a estar obligada internacionalmente al cumplimiento del intercambio de información. Digamos que esto es el marco jurídico internacional que obliga Uruguay. Y como parte de cumplir con esos compromisos internacionales y con lo dispuesto en la convención, fue necesario que Uruguay hiciera ajustes en su sistema normativo interno. Y eso es el proyecto de ley de transparencia fiscal. Ajustes a la legislación interna para cumplir con esos estándares previstos internacionalmente, compromisos que ha tenido Uruguay. Este proyecto de ley tiene un contenido dividido en cuatro capítulos, de los cuales solo vamos a mencionar tres. El primero es el que refiere al informe automático de saldos y rentas de origen financiero a la administración tributaria, la identificación del beneficiario final y de los titulares de participación nominativas al Banco Central del Uruguay, y un nuevo régimen de tributación a las entidades que las van a escuchar nombrar como bond, que son entidades constituidas o domiciliadas en jurisdicciones nula o baja tributación, lo más conocido como Panamá, Belice y BBI. Sobre eso les va a estar hablando Daniel. Y por último se establecen una serie de cambios a nivel del régimen de precios de transferencia, pero eso ya es algo más específico, muy puntual y más complejo, que no lo vamos a abarcar hoy, pero es también uno de los cambios que viene a cumplir con esas pautas del Plan B y de los demás compromisos que establece Uruguay. En definitiva Uruguay se está acomodando internamente para cumplir con esos compromisos internacionales. Entonces sobre el primer punto, el informe automático de saldos y rentas de origen financiero a la administración tributaria. Lo primero que yo planteaba es, bueno, ¿quiénes van a estar obligados a remitir información financiera a la Dirección General Impositiva, a nuestra administración tributaria? Van a estar las entidades financieras residentes en Uruguay y las sucursales de entidades no residentes en Uruguay. En definitiva, los que van a estar obligados van a ser las entidades financieras situadas acá en Uruguay. Si una entidad financiera de Uruguay tiene una sucursal en el exterior, respecto a esa sucursal en el exterior no deberá informar nada. Sí debe hacerlo respecto a las cuentas de esa entidad que está situada acá en Uruguay. Entonces el punto es, bueno, pero ¿qué se entiende por entidades financieras? ¿Cómo sé cuáles van a ser las entidades financieras obligadas? Bueno, hay una definición que a este proyecto de ley es, a las que realicen actividad de intermediación financiera. El concepto de intermediación financiera suele ser medio complejo en determinar su alcance, pero para que les quede claro son los bancos, esencialmente los bancos. Los bancos van a tener que remitir la información financiera que vamos a ver ahora. Después se establece que aquellas entidades que realicen actividad de custodia o de inversión por cuenta y orden de terceros, aun cuando no estén supervisadas por el Banco Central del Uruguay, también debe remitir. Yo ahí me ponía como ejemplo, bueno, el corredor de bolsa, el intermediario de valores, siempre que realice esa actividad estará obligado a informar. Me ponía entre preguntas lo del asesor de inversiones, porque es verdad que el asesor de inversiones quizás no sea lo más habitual, puede cumplir, desempeñar su función únicamente asesorando, solamente asesorando. Si fuera ese el caso, no estaría obligado a remitir información sobre sus clientes. La pauta acá para identificar cuándo estará o no obligado a una entidad, es esa parte que subrayaba ahí, que realice actividad de custodia o de inversión por cuenta y orden de terceros. Entonces, en el caso que un asesor de inversiones realice actividad de custodia o de inversión por cuenta y orden de sus clientes, en ese caso estaría obligado. Por último, otra de las entidades obligadas que se establece son las entidades de seguro, pero puntualmente en relación a contratos de seguro que tengan el componente de ahorro individual identificado en la cuenta del cliente y respecto a los contratos de renta vitalicia. Más allá de esto, las entidades de seguro me parece importante ese segundo literal, los que realizan actividades de custodia o inversión por cuenta y orden de terceros y los que realizan actividades de intermediación financiera que son los bancos. Esos son los sujetos obligados, las entidades obligadas a remitir la información. El siguiente punto, bueno, ¿qué están obligadas a informar? Están obligadas a informar anualmente a la Dirección General Dispositiva en relación a cuentas debidamente identificadas de personas físicas, jurídicas o de entidades que configuren residencia fiscal en otras jurisdicciones. Esta es la regla, vamos a ver ahora un punto más adelante. Pero, ¿qué quiere decir esto? que las cuentas de personas físicas, jurídicas o otras entidades con residencia en otras jurisdicciones son respecto a las cuales se va a enviar la información a la Dirección General Dispositiva. ¿Para qué? Para que luego, con esas distintas jurisdicciones con las cuales Uruguay va a estar obligado a intercambiar información, bueno, revita esa información a las jurisdicciones respectivas. Entonces, respecto a esas personas, bueno, lo que van a tener que informar va a ser el saldo o el valor de la cuenta al cierre del año civil, el 31 de diciembre de cada año, que eso generalmente va a ser el 2017, así como el promedio anual durante ese año. ¿Esto por qué? Bueno, porque si la justificación que tiene poner el promedio anual es porque si solo se debiera informar el saldo, eso podría dar lugar a que alguien, bueno, llegado al 31 de diciembre el saldo fuera cero o muy poco y se pudiera manejar en definitiva la información que finalmente va a ser remitida. En la medida en que hay que incluir también el promedio anual, esa posibilidad se desvanece. Otro aspecto es, bueno, ¿qué pasa si durante ese año, a mitad de año, se cancela una cuenta? Bueno, eso está previsto que también es información que debe garantir la entidad financiera. Debe tomar el periodo del 1 de enero, el 31 de diciembre, y si en el interino había una cuenta abierta que se cierra, bueno, eso deberá informar al momento del cierre qué saldo tenía y cuál fue el promedio hasta ese entonces de la cuenta. Ahí yo me planteaba, ¿no? ¿Quedan comprendidos los movimientos de las cuentas bancarias? Esto es, las entidades financieras deberán remitir todo el estado de cuenta, todos los movimientos que tiene la cuenta bancaria a lo largo del año, los ingresos, los egresos, eso no lo tienen que remitir. Y ya sea que esa información la pretenda acceder a una autoridad de intercambio de información con Uruguay o la propia administración tributaria uruguaya, la propia dirección general impositiva, deberá hacerlo a través de un proceso judicial en el cual deberá solicitar al Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario, debiendo acreditar que existen elementos más o menos considerables de algún tipo de fraude, de devasión y demás, para poder acceder a esos movimientos. O sea, esa información todavía está protegida por el secreto bancario que requiere autorización judicial para estar levantado. El saldo de la cuenta, el cierre del año civil, el promedio anual y la cancelación de la cuenta no van a estar comprendidos por el secreto tributario y eso las entidades financieras lo deberán remitir. Después, otra cosa que deben informar es, bueno, toda ganancia o rendimiento generado por el saldo o valor en cuenta y por activos financieros en custodia o en inversión por cuenta y orden de terceros, cualquiera sea su naturaleza o denominación. Toda ganancia o rendimiento, esto está más bien pensado para aquellas entidades que realizan actividades de custodia o en inversión por cuenta y orden de terceros, porque es un concepto un poco más amplio del concepto de saldo. Esto tuvo un cambio a nivel parlamentario, se incluyó justamente para que quedara claro que esas entidades que realizan actividades de custodia e inversión por cuenta y orden de terceros, deban informar toda ganancia o rendimiento de los activos involucrados. Y para aclarar también el concepto de cuentas financieras, se establece que los títulos de deuda o de participación en el capital de fideicomiso, fondos de inversiones u otras entidades de custodia o de inversión, también deben considerarse cuentas financieras a los efectos de informar a la autoridad fiscal. Otro aspecto es, bueno, las entidades financieras también deberán informar a la Dirección General Impositiva quién es el beneficiario final de la cuenta. Esto es un aspecto que quedó relegado a la reglamentación. En definitiva, será el Poder Ejecutivo el que va a establecer en qué casos se debe remitir información respecto al beneficiario final. Eso va a estar pensado, el Poder Ejecutivo lo tendrá que reglamentar para aquellas cuentas que se consideren como, digamos, la cuenta no, que el titular de esa cuenta sea una entidad considerada de alto riesgo en materia de evasión fiscal, de acuerdo a los criterios que establezca el Poder Ejecutivo, o que también, de acuerdo a los criterios de fijar al Poder Ejecutivo, sea una entidad no financiera pasiva. Y esto ya el proyecto de ley da una pauta de qué se debe entender por una entidad no financiera pasiva. Bueno, es la que tiene ingresos por más del 50% de sus ingresos por rentas puras de capital, rentas pasivas, intereses, dividendos, rentas puras de capital. En esos casos, y de acuerdo a lo que fije el Poder Ejecutivo en la reglamentación, además de la información que veíamos, se va a tener que informar quién es el beneficiario final de esas cuentas. Eso habrá que ver cómo se reglamenta. El tema de la residencia fiscal. Bueno, esto sí que es un cambio relevante desde el punto de vista práctico, porque las entidades financieras van a tener que identificar a efectos fiscales la residencia fiscal del titular de la cuenta en cuestión. ¿Cómo se va a identificar la residencia fiscal? Bueno, también un punto que va a quedar para la reglamentación. En definitiva, la ley lo que establece es que el Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación, va a ser quien fije cuáles son los procedimientos denominados de debida diligencia que deben realizar las entidades financieras para identificar la residencia fiscal de sus clientes. Uno puede decir, bueno, va a ser una declaración jurada, va a ser un certificado de residencia fiscal emitida por la autoridad competente del país donde es residente esa persona. No, no lo sabemos. Bueno, sí está claro que va a haber una particularidad para las cuentas ya existentes. ¿Por qué? Porque para las cuentas ya existentes, la propia ley establece que se podrá identificar la residencia fiscal a través de una declaración jurada que realice el propio cliente a la entidad financiera respecto a las cuentas que ya están. Respecto a las nuevas cuentas, no se van a poder abrir cuentas en una entidad financiera sin cumplir con este requisito de identificar la residencia fiscal del titular de la cuenta. Si no se hiciera, vamos a ver más adelante que las entidades están sometidas a sanciones verdaderamente duras, desde lo económico principalmente si no se cumple con estos requisitos de identificar la residencia fiscal y con nosotros. Y acá viene un punto que es importante. Cuando empezábamos a hablar yo les decía, bueno, son las entidades, la información se debe remitir respecto a personas físicas o jurídicas residentes en otras jurisdicciones, porque en definitiva es para que se intercambie la información por nuestra autoridad fiscal con autoridades fiscales de otras jurisdicciones. El punto es que este proyecto de ley establece que la misma obligación que tienen las entidades financieras respecto a los no residentes, la tendrá respecto a las cuentas mantenidas por personas físicas, jurídicas o entidades residentes en lugar. Y este tema ha tenido un ida y vuelta a lo largo del trámite parlamentario de este proyecto de ley de transparencia fiscal. ¿Y por qué? Bueno, por el primero que dicen, bueno, esto lo requiere el CRS, lo requiere la OCDE de salvo impuesto en esos estándares internacionales, en los compromisos que se sumen en Uruguay. No, no lo es. La OCDE lo que exige es el intercambio de información respecto a no residentes, no respecto a los residentes de Uruguay. Entonces, para quienes son los promotores de este proyecto, le hay básicamente la autoridad fiscal. El planteo es, bueno, es un planteo de lógica, ¿no? Es decir, no parece razonable que Uruguay obtenga información financiera, de las entidades financieras respecto a no residentes, se la remita a otras autoridades, pero que no cuente con esa información a los efectos de cumplir sus fines, sus funciones, sus cometidos. En definitiva, esa información es una información relevante desde el punto de vista fiscal para la administración. Esa es la justificación que se da desde ese lado. Bueno, el fundamento de su inclusión. Ahora, el planteo que se hace, ¿no? Como contracara a eso de decir, bueno, está bien, sí, es lógico, pero estamos en un contexto en el que la administración tributaria tiene cada vez más facultades. En los últimos 10 años se le han venido dando facultades tras facultades y hay un consenso, les diría, bastante acentuado a nivel académico, a nivel dogmático y demás, de que la administración fiscal cuenta con demasiadas facultades o por lo menos que los contribuyentes no cuentan con las garantías suficientes para defender sus posiciones, sus derechos frente a la administración fiscal. Entonces, el planteo que se hace desde ese sentido es decir, bueno, está bien, pero si le vamos a dar más facultades a la administración fiscal, que va a acceder a más información para poder hacer cruzamientos y desplegar mejores y mayores procedimientos de fiscalización, dejando de lado el secreto bancario, un poco limitando más la intimidad de los contribuyentes, por qué no darle garantías a los contribuyentes, por qué no crear ya inmediatamente un estatuto de garantías para el contribuyente. Eso fue planteado por diversos técnicos que comparecieron en el tratamiento parlamentario, como, bueno, decir un contrapeso. Está bien, entendemos su justificación lógica de por qué deben acceder a esa información, pero por qué no darle garantías a los contribuyentes. El tema de las garantías a los contribuyentes quedó ahí como parte de una discusión, y esto va a quedar así. O sea, la Dirección General Impositiva va a acceder a esa información también respecto a los residentes fiscales, con lo cual esa información se va a cruzar con toda la otra información que ya tiene la administración fiscal, como por ejemplo cuentas de cuotas de colegios, de clubes y demás, saldos de tarjetas de crédito, y bueno, esa información cruzada, si arroja algún tipo de irregularidad, inconsistencia, va a disparar algún proceso de fiscalización, por lo menos con el objetivo de recibir aclaraciones. ¿Por qué en esta cuenta bancaria ingresó tal o cual monto si los ingresos declarados son tal o cual? Bueno, ¿desde cuándo van a estar obligadas las entidades financieras? Decíamos, desde el primero de enero del 2017, Uruguay va a remitir el primer informe en 2018, viene hasta septiembre del 2018 para remitir a las otras autoridades fiscales la información respecto al 2017. El Poder Ejecutivo podrá escribir cuentas en razón de montos y características de riesgo a definir en la reglamentación. Este no es un dato menor, desde ese estándar común en CRS que mencionábamos, ya de plano se establece que cuentas con montos inferiores a 250.000 dólares no deben ser informadas. Y acá en ese sentido Uruguay fue un poco más estricto, por lo menos en la ley, no digo que una reglamentación no haya adherido plenamente a lo que dice el CRS y establezca montos aún más altos, pero por lo pronto, todas las cuentas deberían ser informadas, sin importar cuál es su monta. Vamos a ver qué dirá la reglamentación al respecto. Parece razonable que la reglamentación deje fuera de este sistema de información cuentas con montos relativamente bajos. Acá, otro punto, bueno, que uno se puede preguntar, y de hecho fue objeto de debate en el marco de este trámite parlamentario que aún está vigente. La información es secreta y el incumplimiento de tratar esa información como secreta puede ser castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría cualquiera sea el que cumpla con ese deber secreto. Hay solo un comentario, es muy importante cómo se trata el secreto de esa información, cómo se va a proteger esa información. Desde ese estándar del CRS que les mencionaba anteriormente, se establece que las autoridades fiscales deben desplegar una serie de medidas en aras de proteger a esa información. Todos sabemos que una información, luego de que está en un sistema informático, puede ser hackeada, puede... nada es seguro una vez que hay información dentro de una computadora, pero se pueden desplegar mecanismos, procedimientos, utilizar herramientas para protegerlo. Todavía esto no está muy claro, vamos a ver finalmente cuáles son los procedimientos que establece nuestra administración para cumplir con eso. Hay un tema muy relevante que se planteó también en este trámite parlamentario y es el más polémico, si se quiere ver. Pero bueno, con esto del intercambio automático de información, que las entidades financieras remiten la información, ¿qué pasa con el secreto bancario? Por definitiva, ahí se hablaba un poco de, bueno, el knockout al secreto bancario. Yo no me gusta mucho el boxeo, yo prefiero las carreras de caballo y me gustaría más decir, bueno, se le acabó la carrera al secreto bancario, no corre más. Bueno, en realidad, respecto a estas obligaciones de las entidades financieras, sí, no aplica ningún tipo de secretos a efectos de cumplir con reducir la información. Y el secreto bancario, ni ningún otro tipo de secreto. En principio tampoco se decía que no aplicaba siquiera el secreto profesional y eso generó cierta polémica, reacción por parte de distintos órganos colegiados, como el colegio de abogados, y el secreto profesional se sacó de esas limitaciones, pero en definitiva para las autoridades financieras, las entidades financieras que deben de permitir la información, no les va a aplicar ningún secreto y tampoco el secreto bancario. Ahí la pregunta es, bueno, ¿eliminar el secreto bancario es inconstitucional? Bueno, en el punto de vista parlamentario muchos han considerado que sí. ¿Y por qué? Porque hay cierto consenso a nivel académico, doctrinario, de que el secreto bancario es una derivación del derecho de intimidad de las personas consagradas en la Constitución, particularmente en los artículos 28 y 72, como un derecho individual, el derecho a la intimidad. Los derechos individuales consagrados en la Constitución solo pueden ser limitados por razones de interés general. Entonces, durante el trámite parlamentario varios de los técnicos que comparecieron ante la Comisión de Hacienda destacaron, bueno, acá se está limitando, ojo, está bien, Uruguay está cumpliendo con un compromiso internacional, pero tiene un problema en la Constitución que es el derecho a la intimidad y que el secreto bancario deriva de ese derecho fundamental. Puede haber un vicio de inconstitucionalidad en esta norma, llevado el caso. Bueno, eso, en cierta manera, lo que generó, bueno, es una justificación por parte de los promotores del proyecto, al punto que cuando se aprueba por la Cámara de Diputados, ya hay el informe en mayoría de los miembros de la Constitución establece que hay una razón de interés general que justificaría la limitación del secreto bancario y, por ende, del derecho a intimidad de las personas. ¿Cuál sería esa razón general? Bueno, el cumplimiento de esos compromisos que a nivel internacional asumió Uruguay respecto a los cuales está obligado. Entonces, bueno, eso justificaría, sería una razón de interés general para justificar esta limitación al derecho de intimidad, al secreto bancario en definitiva. El único punto débil que puede tener esa fundamentación es que eso también aplica respecto a la información de no residentes para el intercambio con otras autoridades fiscales, pero esa misma razón no se puede aplicar para la información respecto a los residentes, porque ahí no hay ningún compromiso a nivel internacional que lo justifique. El tema está planteado de esa forma. Hay quienes dicen que esto puede tener un vicio de inconstitucionalidad para los promotores del proyecto que existe una razón de interés general que justifica esta limitación y elimina cualquier duda de inconstitucionalidad, que es esa que les mencionaba. Un aspecto importante, las sanciones. Las entidades financieras pueden estar sometidas a sanciones muy duras de lo económico, multas que pueden llegar hasta 230 mil dólares, ya sea por no remitir la información en tiempo y forma, o remitir información incompleta, muy exacta, o no cumplir con la debida diligencia respecto a la identificación de los titulares de la cuenta. Ahí nacíamos un esquema como para redondear. En definitiva tenemos entidades obligadas, información a remitir y el organismo receptor. Las entidades obligadas son las entidades financieras, residentes y sucursales de no residentes, que realicen actividades financieras, que realicen actividades de custodia o inversión por cuenta y orden de terceros, y entidades seguros respecto puntualmente a los contratos de la orden individual y la renta vitalicia. ¿Y qué es lo que deben remitir? Saldo o valor de la cuenta al cierre del año civil y promedio anual, cancelación de la cuenta, si ese fuera el caso, y toda ganancia o rendimiento generado por el saldo o valor de los activos financieros involucrados. Esa información a las entidades obligadas se la remiten a la dirección general y positiva, que la puede usar para el intercambio con autoridades extranjeras, con autoridades de fiscalización quinta. Con esto estaríamos redondeando esa primera parte que es la que refiere al envío de información. El segundo capítulo del proyecto lo que regula es la obligación de determinadas entidades, que ya vamos a ver cuáles son, de identificar su beneficiario final e informado al Banco Central del Uruguay. Básicamente la obligación de identificar y de conservar la orientación que respalde esa identificación, pero respecto a la persona física beneficiaria final de entidades residentes y no residentes, en ese caso con algunos vínculos en Uruguay. O sea, la regla es identificar el beneficiario final respecto a entidades residentes y respecto a las entidades no residentes cuando se cumplan determinados requisitos. Entonces, ¿qué se entiende por beneficiario final? Bueno, el beneficiario final, como lo define la ley, es persona que como mínimo tenga el 15% de capital o su equivalente o los derechos de voto de una entidad. El porcentaje previsto en el estándar internacional es del 25, en eso Uruguay fue un poquito más estricto y lo bajó al 15%. O sea, alguien que tenga el 15% de la participación en el capital o lo equivalente en derechos de voto de una entidad. O, y esto es un concepto amplio, que por otros medios ejerce el control final sobre una entidad considerándose como tal persona jurídica, fideicomiso, fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. Es decir, a medida que existe una entidad hay que identificar quién es el beneficiario final. Se entiende como control final el ejercido directamente o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control. En definitiva, esto está pensado para cuando existe una estructura jurídica que involucra diversas entidades. ¿Cuál es la idea que uno se tiene que quedar con esto? Bueno, al final del día, la obligación que impone este capítulo del proyecto es identificar a la persona física que esté atrás, la mano de atrás. Digamos, la persona física que al final del día es la que tiene el control sobre una entidad o sobre una serie de entidades que componen una estructura jurídica. Esa es la obligación al final del caso. Saber, identificar quién es la persona física de carne y hueso que está atrás de las entidades. En el caso de los fideicomisos, además, se debe identificar ese beneficiario final respecto a las partes del fideicomiso, al fideicomiso independiente fiduciario y beneficiario. Respecto a cada uno de ellos también hay que identificar el beneficiario final. Y, bueno, respecto a qué entidades hay que identificar el beneficiario final. Bueno, de las entidades residentes, por ejemplo, una sociedad anónima uruguaya. Entidades no residentes solamente cuando actúen en Uruguay a través de un establecimiento permanente. ¿Cuál sería el caso de una entidad no residente que actúe en Uruguay a través una sucursal? Un establecimiento permanente sucursal. En ese caso, respecto a esa entidad no residente, se deberá informar el beneficiario general. O que esa entidad residente radique en Uruguay la sede efectiva de dirección. Y eso ocurre cuando radique en Uruguay la dirección y el control conjunto de sus actividades, tanto en Uruguay como en el exterior. Es decir, cuando desde acá de Uruguay coordina y desarrolla sus actividades. Cuando tiene un centro de dirección acá en Uruguay. O cuando sean titulares en Uruguay por un valor superior a más o menos los 300.000 dólares de activos. Cuando tengan activos en Uruguay. Ahí hay un punto importante que es ese monto, más o menos de 300.000 dólares, debe ser determinado de acuerdo a los criterios de evaluación del impuesto a la renta y las actividades económicas. ¿Eso qué quiere decir en términos llanos? Que no siempre va a ser el valor de mercado de un activo. Habrá que ver cómo se determina el valor de ese activo de acuerdo a esas normas de evaluación para saber si estamos hablando de ese monto y si en definitiva hay o no que remitir una información acerca del beneficiario final al BSU. La información del beneficiario final debe ser enviada al BSU, tiene carácter de declaración jurada. Se deben de informar tanto las entidades con acción o participaciones al portador como con acciones nominativas. En el caso de las nominativas, el agregado, es que además de informar quién es el beneficiario final de la entidad, deben informar quiénes son los accionistas. Es un poco para emparejar el régimen que tienen actualmente las entidades al portador, que deben informar quiénes son sus accionistas pero no el beneficiario final. A partir de la vigencia de este proyecto, tanto entidades al portador como nominativas van a tener que identificar y remitir información al BSU acerca de quién es su beneficiario final. Y en el caso de las nominativas, además informar quiénes son los titulares de su capital, de su patrimonio, de sus accionistas. Y en el caso en que exista una cadena de propiedad a través de una estructura jurídica, también se deberá informar el beneficiario final. ¿Quién podrá acceder a esa información que va a estar en el registro del BSU? Bueno, la EGI siempre que haya iniciado formalmente un proceso infectivo. O sea, tiene que haber iniciado la infección para poder solicitar esta información del beneficiario final ante el BSU. La Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la SENA-CLAF y la UGIAF del BSU, en el marco del hundimiento de sus cometidos de prevención y control de lavado de activos. O cuando existe una resolución fundada de la justicia penal o de la justicia de familia en materia de alimentos. Y la Junta de Transparencia y Ética Pública en el cumplimiento de sus cometidos respecto a funcionarios públicos, también podrá acceder a esa información. ¿Quiénes no deben informar al beneficiario final? Básicamente sociedades personales que estén integradas por personas físicas. Que la totalidad de sus accionistas, botistas o titulares de su capital, sean personas físicas. Y las sociedades de derechos civiles, también integradas exclusivamente por personas físicas. Quedan excluidos de la obligación de identificar al beneficiario final las entidades cuyo título de participación patrimonial sean propiedad de entidades que coticen en bolsas de valores nacionales o internacionales de reconocido prestigio. Fondos de inversión y fericomisos que sean debidamente constituidos y supervisados en el país de su residencia de acuerdo a criterios que establecerá el Poder Ejecutivo. También quedan excluidos los condominios y las sociedades conyugales. El cumplimiento de esta obligación de informar, el registro, lo va a llevar el BCU. La Auditoría Interna de las Naciones es la que va a controlar que las entidades cumplen con esa obligación y es la que va a aplicar las sanciones que correspondan. Y por su parte la DGI, la Elección Nacional de Aduanas, el UPS y la Secretaría Nacional de Lucha Contralado de Activos, la SONACLAF, también deberán comunicar a la IN cuando detecten algún incumplimiento de esta obligación. Y las sanciones son, bueno, pueden no identificar a los beneficiarios finales, puede acargarle una multa de 23.000 dólares aproximadamente, no informar al BCU, el beneficiario final, también una multa similar, y los representantes legales y voluntarios que tengan una participación personal en el cumplimiento de esa obligación también van a ser responsables de estas sanciones. Hay otras sanciones que son más complicadas para la entidad. No podrán distribuir utilidades, dividendos, tendrán suspendido el certificado único de vigencia, que es un certificado que emite la Dirección General Impositiva, que a las sociedades les permite realizar una serie de actos, como importar bienes, cobrar créditos contra el Estado y otra serie de actos. Si se utilizan formas jurídicas inadecuadas para tratar de ocultar al beneficiario final, puede haber una sanción de hasta 230.000 dólares. Es decir, si yo por algún artilugio, de alguna forma, intento esconder al beneficiario final, puedo ser posible una sanción de casi 230.000 dólares. Y, por otro lado, no se podrán inscribir actos en el registro, como compraventas, todos aquellos actos que requieran ser registrados entre el registro público, cualquiera sea, no van a poder ser registrados. El plazo para el registro de la información lo va a definir el Poder Ejecutivo en la reglamentación, pero la ley ya establece cierto plazo máximo. Hasta el 30 de septiembre del 2017 para las entidades con acciones al portador y hasta el 30 de junio de 2018 para las entidades con acciones nominativas. Vamos a ver al final cuál es, en definitiva, el plazo que establece el Poder Ejecutivo. De nuevo, para resumir, entidades obligadas son las entidades no residentes, perdón, las entidades residentes. Las entidades no residentes cuando tienen una sucursal en Uruguay, un establecimiento permanente, o tienen la sede de dirección efectiva en Uruguay, o inversiones por más de 300.000 dólares. No están obligados a informarlos a sociedades personales integradas por personas físicas. La información es el beneficiario final, persona física que está atrás de la entidad. Se envía al BCU, que va a tener un registro, y pueden acceder, entre otros, a la Dirección General Impositiva, a la SENA CLAP y a la Junta de Transparencia. Bueno, y con esto termino. Bien. En esta segunda parte de la charla, que va a ser un poquito más breve, vamos a intentar explicar un poco el capítulo 3 de ese proyecto de ley de transparencia fiscal, que como bien dijo Guillermo, está compuesto de cuatro capítulos. El capítulo específico que vamos a tratar de explicar ahora, incluye una serie de medidas que buscan desestimular el uso de las sociedades de paraíso fiscal, que hoy es conocida como bond, para la realización de inversiones en Uruguay. Pero también, este capítulo incluye normas que procuran que los uruguayos, que tengamos inversiones en el exterior, utilicemos también esa clase de vehículos. Si hacemos un poco de memoria, las sociedades extranjeras en Uruguay siempre tuvieron un lugar de privilegio en lo que refiere a su situación tributaria. Antes de la reforma del 2007, las sociedades extranjeras, no solo las bond, las de paraíso fiscal, sino todas en general, no pagaban impuesto a la renta sobre capital y pagaban impuesto al patrimonio igual que las empresas uruguayas. La reforma tributaria del año 2007 un poco confirma esta situación de privilegio y las equipara con las personas físicas y a partir de ese momento pasan a abonar el impuesto a la renta sobre las ganancias de capital a una tasa del 12%, en el caso de los arreglamientos a una tasa efectiva del 10.5%, mientras que continúan pagando impuesto al patrimonio como las empresas uruguayas. Es por eso que las compañías bond son actualmente muy utilizadas para realizar inversiones en el país, no solo porque son muy eficientes desde el punto de vista tributario, sino además por su fácil administración, flexibilidad o como vehículo para regular las relaciones de socios en un emprendimiento o como vehículos de planificación sucesoria. O sea, el hecho de utilizar una compañía de paraíso fiscal no necesariamente está atado a procurar un ahorro fiscal o una evasión. De hecho, grandes inversiones que se realizaron en el país a todo nivel, inversiones en actividades industriales, comerciales, agrícolas, fueron realizadas utilizando holdings de paraísos fiscales sin producir ningún ahorro fiscal para el inversor. Pero, debido a las exigencias de OCDE y a la posición del gobierno uruguayo de intentar estar entre los mejores alumnos de la clase en lo que refiere al cumplimiento de los estándares de colaboración y de transparencia fiscal, es que se proponen una serie de medidas que son básicamente incrementos de la carga tributaria para que se dejen de utilizar esta clase de sociedades. Y vamos a comenzar con una breve definición de lo que es una bond. Una bond es una compañía que esté domiciliada, sea constituida o resida en un país o jurisdicción de baja o nula tributación. También se incluyen sociedades que se beneficien de algún régimen de baja o nula tributación. Se agregó ahora, en este proyecto de ley, que una tercera condición que dependiendo del poder ejecutivo podría ser incluida en esta categoría es, y es que no cumplan con los niveles de colaboración y transparencia. Cuando se habla de baja o nula tributación, en principio entendemos que debería ser una tasa del 12%, que es la tasa que actualmente está prevista, por ejemplo, para el impuesto a la renta de las personas físicas sobre el rendimiento de capital exterior. Todavía, igual, estamos a la espera de la reglamentación en ese sentido. Vamos a ver a quiénes afecta. Bueno, como dije antes, afecta en primer lugar a las compañías que tengan inversiones en Uruguay. También afecta a los residentes fiscales de Uruguay que sean titulares directos o indirectos de este tipo de vehículos, ya sea para realizar inversiones en Uruguay o para realizar inversiones en el exterior. Por último, y no va a ser parte del alcance de esta charla porque nos vamos a remitir únicamente al tema de inversiones, también va a afectar a las bonds que realicen operaciones comerciales con empresas uruguayas y que cumplan además con la condición de ser una empresa vinculada a la empresa uruguaya. Entonces, en base a este esquema, creo que nosotros vamos a apagar esto. Vamos a comenzar con las entidades que tienen inversiones en Uruguay. ¿Cuál es el primer caso que vamos a analizar? Que es muy común que una persona, un residente fiscal uruguayo o extranjero, tenga en Uruguay un inmueble que no sea titular a él directamente, sino que lo sea a través de una sociedad bond. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, esta sociedad bond tiene una tributación muy simulera a la persona física. Tiene una tasa sobre los arrendamientos del 12%, con la reducción de gastos en forma ficta, la tasa efectiva quedaría en un 10.5% sobre el precio del arrendamiento. En lo que refiere a la enajenación de esos bienes por parte de la bond, la tasa que pagan también es del 12%, en principio sobre la diferencia entre el precio de venta y el costo actualizado por IPC del inmueble enajenado, también existiendo hasta ahora un régimen ficto por el cual los inmuebles adquiridos antes de la reforma tributaria del 2007 podían, en el caso de su enajenación, se puede optar hoy por pagar una tasa efectiva del 1.8% sobre el precio de la enajenación. En cuanto al impuesto al patrimonio, tributan en forma muy simulera a las sociedades rurales a una tasa del 1.5%. ¿Qué pasa con el proyecto? Bueno, el proyecto lo primero que propone es aumentar la tasa del 12% al 30.25%. Aquí van a aclarar que actualmente, luego de que fue aprobada la rendición de cuentas que van a entrar en vigencia en el 2017, ya la tasa aumentó automáticamente de 12% al 25%. Este proyecto de ley lo que hace es incrementar en un 5.25% la tasa aplicable de impuesta a la renta a las bonds. ¿Por qué 5.25%? Bueno, en cierta medida porque se busca equiparar la tributación de las sociedades extranjeras con las sociedades uruguayas. ¿Por qué? Una sociedad uruguaya que, por ejemplo, arrenda un inmueble, hoy paga 25% de impuesto a la renta. O sea, de cada 100 pesos que gana, 25% lo destina al pago de impuesto. Los 75 pesos restantes que en algún momento se propone distribuir, van a estar grabados con un impuesto adicional sobre viviendos del 7%. Entonces, si aplicamos el 7% sobre el 75% restante, nos queda una tasa efectiva del 5.25%. Y esa es la explicación porque, en total, la tasa de impuesto a la renta aplicable a las bonds sería del 30.25%. En la enajenación, en cuanto a la enajenación, pasa algo similar. A ver, se incrementa la tasa entre este proyecto de ley, que seguramente será aprobado en el año 2017, más lo ya aprobado en la ley de rendición de cuentas, la tasa para la enajenación de inmuebles va a pasar al 30.25%. Pero es una cosa que vale la pena aclarar. Tal cual está hoy la reglamentación, por más que las tasas entre sociedades uruguayas y sociedades extranjeras sean similares, en la realidad no están así por una diferencia de lo que sería la base imponible del impuesto. En sede del impuesto a la renta a las no residentes, que es el impuesto que pagan las empresas del exterior, solo se admiten a deducir determinados gastos. Por ejemplo, en el arrendamiento solo se puede deducir la comisión de la inmobiliaria, los honorarios de los profesionales intervenientes en la operación de alquiler y se puede deducir la contribución inmobiliaria y el impuesto de primaria. En cambio, en la sociedad de soruguayas, por más que la tasa efectiva que paguen sea similar, pueden deducir otros gastos necesarios para conservar su renta. Por ejemplo, si hacen arreglos o arreglos de inmuebles, de pintura, esos gastos, si están debidamente documentados, van a poder ser deducidos en el cálculo del impuesto a la renta. O sea que, por más que las tasas efectivas sean similares, la situación no va a ser la misma. Por último, el último cambio que se propone respecto a los inmuebles es el impuesto al patrimonio sobre la tenencia. Y esta creo que es la clave y la disposición que va a ser inviable que se realicen inversiones inmobiliarias en Uruguay a través de vehículos situados en países o jurisdicciones de baja o no en la tributación. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque están duplicando la tasa. Esto es lo que va a ser inviable este tipo de inversiones a través de sociedades. Esto es lo que va a producir, se puede llamar un bondicidio. Seguramente no van a quedar inmuebles en Uruguay en el corto plazo en cabeza de sociedades extranjeras. Y continuamos con el análisis de lo que podían ser inversiones en Uruguay a través de vehículos extranjeros. Actualmente es muy común que sociedades extranjeras sean accionistas o se utilicen como holding de empresas uruguayas, ya sea para tenencia de inmuebles o para cualquier emprendimiento comercial, industrial o de servicios. En lo que refiere a la anajenación de activos en Uruguay, la norma general, salvo lo que es para inmuebles y vehículos que tienen una situación particular, en general cuando una persona física o una sociedad exterior enajena un bien en Uruguay no paga el impuesto del 12% sobre la tasa, sobre la base real, sobre lo que realmente ganó, sino que va a pagar el impuesto sobre un porcentaje que lo determina la reglamentación en el 20% del precio de venta. Entonces, si nosotros aplicamos a ese 20% del precio de venta, el 12% que es la tasa actual del impuesto a la renta a los no residentes, nos queda que cuando nosotros enajenemos acciones, la tasa efectiva a la que vamos a tener que pagar es el 2.4% sobre el precio de la anajenación, independientemente si existe ganancia o no en la operación. Lo mismo sucede si yo enajeno a cualquier otra clase de participación en el precio de Uruguay, excepto lo que refiere a la sociedad responsabilidad limitada. En este caso sí, la reglamentación prevé que se tribute sobre base real, es decir, que yo haga la diferencia entre el precio de la venta menos el costo de adquisición de esas cuotas o de integración y pague el 12%. Pero en definitiva, el proyecto, en realidad una parte también en virtud de lo aprobado en la ley de reducción de cuentas, aumenta la tasa al 25% y este proyecto en particular lo que establece es aumentar la base imponible, ese porcentaje ficto para determinar la base imponible del impuesto y propone aumentarlo del 20 al 30%. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que si antes pagábamos 2.4% por la anajenación de participaciones en empresas uruguayas, de aprobarse el decreto vamos a pasar a pagar el 7.5% sobre el precio de la anajenación. ¿Eso por qué? Como resultado de multiplicar la tasa del impuesto del 25% sobre el 30% del porcentaje ficto que establece la reglamentación. Entonces, el proyecto de ley en sí lo que hace es aumentar la base de cálculos a la cual se aplica la tasa del impuesto. En lo que refiere a la tenencia no hay modificaciones. Como existe internamente una norma para evitar la doble tributación, como la entidad en la cual yo invierto ya está pagando impuesto al matrimonio, el titular de la participación no tiene que pagar impuesto. Exactamente lo mismo sucede si yo enajeno otro tipo de activos. Podrían ser vehículos, aunque vehículos tengo posibilidad de pagar sobre ganancia real. Pero cualquier activo que tenga en Uruguay una sociedad extranjera, bueno, actualmente estoy pagando el 2.4%. Lo que propone la norma es un aumento en la base imponible del impuesto, lo que ocasionaría que la tasa efectiva, el costo efectivo, sería el 7.5% sobre el precio de la agencia. Pero el proyecto también incluye normas para evitar que a través de la venta de ese vehículo en el exterior que yo tengo, de esa bond que yo tengo, que a través de esa venta, vendiendo ese vehículo que tiene a su vez inversiones en Uruguay, lo que procura evitar es que si yo vendo ese vehículo que no paga impuestos. Entonces, ¿qué es lo que prevé este proyecto de ley? Lo que prevé es que si yo vendo una sociedad del exterior que tiene activos en Uruguay por un monto mayor al 50% de su patrimonio, o sea que tiene en Uruguay más del 50% de su patrimonio, la normativa lo que establece que eso se trata de una renta de fuente uruguaya y dependiendo de quién sea el titular de esa compañía es que debemos determinar cuál es la tasa aplicable. Es decir, si yo vendo, en un caso muy frecuente, una compañía del exterior que tenga un inmueble en Uruguay, si yo vendo esa sociedad del exterior para tratar de evitar el impuesto por la venta de inmuebles, bueno, si yo soy una persona física, si el agente es una persona física, voy a tener que pagar a partir de la aprobación del proyecto de ley, voy a tener que pagar el 2.4% sobre el precio de la enajenación. Si el titular de la sociedad del exterior es una compañía uruguaya sujeta al pago del impuesto a renta de las actividades económicas, la venta de esa compañía exterior es una renta de fuente uruguaya, bueno, entonces lo que tengo que pagar es el IRAE a la tasa del 25% más el 7% adicional del sobreviviente. Si el enajenante es una persona jurídica del exterior o física del exterior, pero si en caso jurídica que no sea considerada una bond, se mantiene la tasa actual del 2.4%. En cambio, si tengo una estructura de sociedades que al final de ellas hay una inversión en Uruguay, bueno, que sea más del 50% del total de la inversión, bueno, en ese caso se aplica el aumento de la base imponible que hablé antes, entonces esa bond que por su vez se está vendiendo esa otra bond va a tener que pagar el 7.5% de impuesto. Entonces, esto es todo en lo que refiere a las normas que buscan desestimular el uso de sociedades, de sociedades de paraísos fiscales para inversiones en Uruguay. Pero el proyecto va más allá y también, como les dije, procura evitar que los uruguayos utilicen estos vehículos para realizar sus inversiones en el exterior. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, vamos a empezar viendo un poco la situación actual. ¿Cuál es? ¿Qué rentas están grabadas en el exterior para los residentes fiscales uruguayos? Bueno, actualmente el impuesto a la renta a las personas físicas sobre rendimiento de capital del exterior graba únicamente los intereses y los dividendos obtenidos por la realización de inversiones en el exterior. Eso es en el caso que la inversión sea realizada directamente por la persona física. Ahora estoy hablando de la situación actual antes de aprobarse el decreto. Si las inversiones son realizadas a través de una entidad bond, esa entidad bond se considera transparente a efectos de esos intereses y dividendos. Entonces, la persona física debe reconocer como propios los intereses y los dividendos que ganó la compañía bond. Entonces, la persona física titular de esa compañía tiene que pagar el impuesto en el año que la ganancia se produce para la bond. En lo que refiere a los ingresos por arrendamiento, enajenación de bienes en el interior y otros ingresos que en cabeza de una persona física no estarían grabados, actualmente si esos ingresos se generan en cabeza de una bond están grabados por el 12%, pero solo se pagan cuando esta compañía distribuye dividendos. O sea que ahí lo que se produce es un diferimiento del impuesto. Por otro lado, en el régimen actual, si yo hay inversiones directas y vendo activos financieros en el exterior o también vendo activos financieros en el exterior a través de una bond, en la situación actual no están grabados. En lo que refiere a la relación de inversiones en el exterior a través de vehículos uruguayos, la situación es igual a si yo, es la misma de que si yo invierto directamente. Es decir, me graban solo los intereses y dividendos por las colocaciones en el exterior, no el resto de las rentas como los arrendamientos o la venta de bienes en el exterior. La diferencia cuando utiliza un vehículo uruguayo es que el impuesto se difiere hasta que el vehículo uruguayo distribuye los dividendos. O sea que ahí se produce un diferimiento. Esta es la situación actual. ¿Qué propone el proyecto? Bueno, el proyecto mantiene los impuestos, la carga tributaria aplicable a los casos en que las personas físicas realicen las colocaciones en el exterior en forma directa o a través de un vehículo uruguayo. Pero castiga a las inversiones que se realicen a través de bondos. ¿Cómo lo hace? Bueno, agrega entre las rentas que son objeto de imputación, o sea las rentas que la persona física debe reconocer como propia en el año en que se devengan, agrega al resto de la renta de capital que antes no estaban grabadas en el año que se obtenía. Por ejemplo, los arrendamientos de inmuebles, o sea si yo tengo en el exterior un inmueble, lo arriendo, anteriormente tenía que pagar el impuesto cuando esa compañía exterior me distribuyera dividendos. Con este, de aprobarse el proyecto, ese arrendamiento se va a transparentar y yo voy a tener que pagar el impuesto en el mismo año en que la bond obtiene esa ganancia. También incluye dentro del elenco de rentas, objetos de imputación a la enajenación de cualquier tipo de bienes exterior. Tengo un inmueble en el exterior a través de una compañía bond, lo vendo, ese mismo año voy a tener que pagar el impuesto en Uruguay por la ganancia realizada por la bond, no como es hoy que recién pagó cuando se distribuya dividendos. Y en este cuadro lo que voy a tratar de explicar es cómo se tributa, un comparado de cómo sería la situación actual de las inversiones realizadas por personas físicas, por sociedades uruguayas, cuál es la situación actual cuando invierto a través de bonds, cuál es la situación en caso de aprobarse el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo invierto como persona física? En la columna de la izquierda ahí tienen el tipo de ingresos. En el caso de intereses y dividendos, son los únicos ingresos que están grabados, ingresos del exterior que están grabados cuando el titular de las inversiones son personas físicas o sociedades uruguayas. En el caso de la persona física pagan en el año en que obtienen los ingresos, en el caso de la persona jurídica, de una sociedad uruguaya que invierta, se paga también sobre los intereses y dividendos, pero cuando se distribuyan dividendos. El resto de los ingresos en el exterior, cuando son obtenidos por una persona física uruguaya o por una sociedad uruguaya, no están grabados. ¿Estos cuáles son? Bueno, resultados por la regeneración de activos financieros, resultados por la regeneración de otros activos, ingresos por arreglamientos de inmuebles, bueno, o ingresos por otras actividades comerciales, industriales o de servicios, siempre y cuando la actividad no se realice en Uruguay. ¿Qué pasa cuando esas inversiones actualmente las hago a través de una bond? Bueno, había algunas diferencias respecto a la persona física. En el caso de intereses y dividendos era lo mismo, era lo mismo porque es lo mismo porque transparentan, entonces la persona física paga el impuesto en el año que se obtienen las ganancias. En cuanto a los resultados por la enajenación de activos financieros no estaban grabados al igual que la persona física. Y en la situación actual, de ahí para abajo es que empiezan los cambios. En la persona física, si yo enajenaba cualquier activo en el exterior a través de una bond, en caso, si la inversión se realizaba con persona física no pagaba nada, pero si la inversión la inversión se realiza a través de una sociedad de baja tributación, había que pagar el impuesto, como les comenté hoy, sobre base ficta, aplicando al precio de venta, aplicando el 20% sobre el precio de venta, lo que determina una tasa efectiva del 2,4%. Esto, ¿cuándo se tributaba? Cuando la sociedad bond distribuía dividendos. En el caso de los arrendamientos, lo mismo. Estaban grabados cuando los ingresos son obtenidos por la compañía bond, pero se grababan solo cuando, recién al momento en que la compañía del exterior distribuía los dividendos. Lo mismo pasa con el resto de los ingresos. ¿Qué es lo que plantea el proyecto? Bueno, el proyecto hace transparentar la gran mayoría de las rentas que se puedan obtener a través de una bond. Los intereses y dividendos que ya transparentaban, comienza a grabar, se empiezan a grabar la enajenación de activos financieros en el exterior, eso es muy importante para que lo sepan los asesores de inversión, y continúan grabados, pero ahora sí, en el año en que la bond obtiene las ganancias, la venta de activos en este, de cualquier tipo de activo exterior, los arrendamientos, y bueno, en realidad lo que hace es que, como todas estas rentas se transparentan, la persona física va a tener que pagar el impuesto en el año en que la bond obtiene las ganancias, ya sean ventas por cualquier clase de activos exterior, como ingresos por arrendamiento. Lo único que se mantiene como hasta ahora es que una bond que tenga actividades industriales, comerciales y de servicios en el exterior, recién, la persona física recién va a tener que tributar cuando la bond le tributa los dividendos. Entonces, en definitiva, la bond, al menos en lo que refiere a inversión en el exterior, va a ser transparente, es como si no existiera, y la conclusión que tenemos que llegar es que la persona física tiene que declarar todas las ganancias de la bond como propia y pagar el impuesto correspondiente al año siguiente en que las ganancias se generan. Entonces, ante esta situación donde, por un lado, se incrementan significativamente los impuestos de las inversiones realizadas en Uruguay a través de bonds, como cambia la tributación aplicable a las inversiones en el exterior, entonces, bueno, se tienen que buscar alternativas. Algunas de esas alternativas las prevé la propia ley porque es lo que procura hacer, procura que la gente salga de las bonds y pase con las inversiones directamente a la persona física o las pase a algún vehículo que no sea considerado bond. Entonces, ¿qué es lo que prevé el proyecto de ley? El proyecto de ley da una franquicia, una exoneración para las sociedades bond que enajenen activos en Uruguay a una persona física o a una sociedad que no sea bond. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir para poder transferir esos bienes de la sociedad bond sin tener que pagar impuestos? Por ejemplo, tengo un inmueble en una sociedad panameña y como voy a tener que empezar a pagar el 3% de impuesto al patrimonio, bueno, es decir, lo tengo que sacar de esta estructura. Bueno, la ley lo que prevé es que ese inmueble puede ser transferido libre de impuestos, excepto, cuidado, los montepiados notariales, lo puede transferir libre de impuestos si se cumplen estas condiciones. La transferencia se realice antes del 30 de junio del 2017. El adquiriente de ese bien situado en Uruguay no puede ser otro vehículo bond. Y la tercera condición que se tiene que cumplir, que en caso de que esa bond que tiene un activo en Uruguay y esté inscrito en la DGI, lo que se tiene que cumplir, que esa bond sea dada de baja de la DGI, sea clausurada de la DGI dentro de los 30 días de realizada la transferencia del bien. Esas son las tres condiciones que se tienen que cumplir para poder transferir un activo en cabeza de una bond a la persona física o a la entidad que no sea considerada como bueno. Otra alternativa que prevé el proyecto de ley es una redomiciliación, llamamos el express, de las compañías extranjeras de Uruguay. Para eso, seguramente, todavía no está reglamentado y hay que esperar la reglamentación, pero seguramente lo que se va a establecer es un contrato social tipo, un estatuto tipo al que se deberá adherir una compañía en que se pretende redomiciliar. De esa forma, esa entidad pasaría a tributar por el régimen general de las compañías uruguayas. Respecto a las inversiones en el exterior, si bien yo entiendo que el proyecto lo tendría que haber previsto, también un periodo de estano, un periodo de franquicia, no lo hay. Entonces, la alternativa sería transferir también los bienes, en este caso se pueden transferir también directo a la persona física o se puede utilizar algún vehículo uruguayo que difiera el impuesto y que evite que se graben esas otras rentas como las ventas de activos en el exterior, sobre los arrendamientos. Entonces, transfiriendo esas inversiones a vehículos uruguayos, se evita ese aumento de la carga tributaria y además lo que se logra es que se requiera el pago del impuesto sobre los intereses de los dividendos hasta el momento que esa entidad uruguaya distribuya dividendos. Ahora bien, esta es la situación. Va a ser necesaria mucha reglamentación. ¿Por qué? Porque, como veíamos en el gráfico anterior, cualquier venta de activos en el exterior va a quedar grabado a una tasa del 2.4% sobre el precio de la reclinación. Ahí no importa si yo gané o perdí en la operación. Entonces, si miramos un poco lo que podía ser inversiones financieras en el exterior, eso hace inviable. Primero, no se pueden deducir pérdidas y además estoy pagando independientemente que se haya producido una ganancia o no. Entonces, se espera que haya una reglamentación, pero no es segura. Y la ley, aparentemente, va a ser aprobada antes del fin de año y empezaría a regir en el 2017. O sea que hay que estar atentos a la segunda sanción en la Cámara de Senadores y a que salga esa reglamentación. Las otras disposiciones que tiene este proyecto de ley, que no vamos a hablar ahora, ya estamos en hora de terminar, bueno, afecta a las operaciones de importación y exportación que realizan las entidades BOM exterior cuando cumplan a su vez la condición de que sean vinculadas de la empresa urbana con la cual es en operación. Y el cuarto capítulo, que tampoco nos vamos a referir en este momento, ajusta el régimen de precios de transferencia para grupos multinacionales. Y por aquí, damos por terminada la charla. Solo queda agradecer la atención que nos dispensaron y especialmente en este día tan lindo. Así que ya podemos tomar algo y después ya nos podemos dedicar con esto. Gracias. 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 Gracias.